Iba a buscar la etapa con la cuestión de que en general estaba complicada y bueno me imaginé que estaba con la ambición de ganar la etapa y pues seguirlo a él y ver los movimientos de todo pero siempre mirando para adelante ¿Calculaste que te subías al podio? No, no, no calculé En una carrera vas viendo la carrera y no pensas nada más que ver cómo va a ser el mejor de la exposición ¿Qué va a ser mañana? Nada, va a pasar la etapa Corrente Quedan 2 minutos 31 segundos que el líder ¿Cuándo quedan 2 etapas? ¿Muchas horas? No, la general ya está definida hoy mañana y pasado mañana hay que hacer para la justificación general porque una cuestión de que el puerto está a principio de etapa y luego hay muchos kilómetros y la última etapa es el paseo del líder pero bueno, seguramente se disfrutará el estrés ¿Cómo la necesidad con tu familia que vas a acordar a dormir esta noche? Y bueno, venlo sin dormir alguna noche ya Como te digo, estaba con muchos nervios porque era el gran objetivo de la temporada y bueno, mi familia está aquí, mi novia está aquí y queda nada más que agradecerle porque son los que siempre están y no las buenas ni las malas así que bueno, un saludo para mi novia y todo mi familia Daniel, teniendo en cuenta que fuiste el último en incorporarte al equipo continental a mí como todos ¿Le harías continuar? Sí, sí No me gustaría que poder correr con un equipo profesional y quedarme en casa, ¿no? y más cuando es para un pueblo tan lindo, para la ciudad para la gente tan linda como es la ciudad de San Luis así que bueno, sería una alegría enorme continuar estoy contigo hace muchos años y bueno, es un proyecto que tenemos que colaborar todo del equipo de dentro y de fuera para que dure mucho y sigamos, ¿no? Daniel, ¿para estos trabajos previos? o sea, para el equipo en altura ¿Has tenido un trabajo previo en el norte? Sí, estuve entrenando con mi hermano, que es mi entrenador estuve entrenando en Titicara, que es en la provincia de Jujuy donde fuimos 20 días a una altura de 2.400 y 3.000 metros por nivel del mar Daniel, el ciclismo zonal de La Pampa un saludo para toda la gente de La Pampa que preside que es Sí, un saludo a la gente de La Pampa que tenemos muchos amigos ahí bueno, en casi todo el país porque como sabrán la gente que sigue el ciclismo del país acá se hace mucho pulmón y mucho esfuerzo y se va recorriendo y haciendo amigos por todo el país lo más lindo que te queda del ciclismo Gracias y felicitaciones para toda la gente Gracias